Buenas tardes a todos y a todas, y en primer lugar, enhorabuena y felicitación porque han aguantado aquí el día completo y lo he ido siguiendo en streaming, pero además me comentan que ha sido bastante interesante, intenso y que a medida que ha ido avanzando la tarde se ha ido generando más debate, así que bueno, eso ya significa que en sí mismas las jornadas son un éxito, porque al final de lo que se trata es de una apuesta en común a partir de las aportaciones que se han ido produciendo a lo largo del día. Yo le quiero agradecer al comisionado que esta parte final de la jornada la haya, digamos de alguna manera, combinado con una iniciativa que tiene el Parlamento de Canarias que hemos puesto en marcha en esta legislatura que se llama Foro Parlamento, donde tratamos de que darle al Parlamento, además de la actividad institucional que tiene, propia del Poder Legislativo, pues que el Parlamento se convierta también en un centro de debate, de ideas y de pensamiento, que creo que estamos en una etapa que nos ha tocado vivir en la que la reflexión y el pensamiento es más imprescindible que nunca, ¿no? Y por tanto, en esta iniciativa que hemos puesto en marcha, como les decía, en esta nueva legislatura en la que queremos, como les he dicho, que el Parlamento sea algo más que la Cámara Legislativa, pues agradecerle al comisionado que haya utilizado, que nos haya dado la oportunidad de que esta edición de Foro Parlamento sea, digamos, se combine con el final de la jornada. Yo no me voy a extender mucho, les voy a presentar directamente porque me ha comentado el comisionado que se ha generado mucho debate y quizás sea casi más interesante, digamos, propiciarlos, seguir dando la oportunidad que se sigan abriendo intervenciones de quienes han venido a participar en la jornada. Yo le voy a ceder la... Tengo que disculpar a don Antonio Olivera, al vice consejero, porque por razones de agenda y, en fin, estamos en una época también intensa en el gobierno, pues no ha podido acompañarnos, pero está don Alejandro Rodríguez Fernández Oliva, que es el vice consejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, al que le cedo la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias al comisionado por la organización de estas jornadas en las que, gustosamente, participamos en la medida más. Tengo que decir que, recibiendo un premio que ha recogido la directora de Transparencia y Participación Ciudadana, doña Marta Saavedra, que realmente nos hace mucha ilusión. Mucha ilusión porque detrás de ese premio hay un gran compromiso de muchos servidores públicos de cumplir con una de las cuestiones más importantes que debe partirse como uno de los compromisos desde los poderes públicos, que es la transparencia y la rendición de cuentas, que junto con la participación y la colaboración son auténticos columnas vertebradoras de todo el gobierno abierto. Tengo que decir que, bueno, lamento y tengo que disculpar a pedir disculpas en nombre de Antonio Oliveira, que por una cuestión urgente ha tenido que ir a Madrid. Quiero decir que en el Gobierno de Canarias hemos arrancado un proyecto muy ilusionante, un proyecto que, digamos, enlaza con lo que yo creo que es el nuevo contrato social global, que son objetivos de desarrollo sostenible, que esta mañana ya el Director General de Coordinación y Desarrollo Sostenible del Gobierno, David Padrón, intentó una ponencia breve, porque todavía estamos en un momento de creación, de generación desde ese proyecto, exponer lo que dentro que hemos llamado esa gobernanza inteligente, gobernanza basada en datos, que a su vez, como recogió el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad esta mañana también, enlaza con dos conceptos que manejamos todos los días en la consejería, que son la transparencia y la evaluación. ¿Por qué hemos partido de unir dos proyectos que podían ir separados? Por un lado, esa hoja de ruta de la Agenda 2030, y por otro lado, la coordinación dentro de la evaluación de las políticas públicas, el modelo de gobernanza basada en datos, porque entendemos que cualquier organización pública hoy en día, y yo creo que vamos a tener en los próximos años, sobre todo este mandato, tanto para las comunidades autónomas como para las entidades locales, y para el Gobierno, que se va a formar la necesidad de desarrollar un plan que haga frente, ojo, no solamente a la emergencia climática, sino también a aquellos aspectos que están incorporados a los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17, y dentro de ellos hay 169 metas. Estamos intentando convertirlos en indicadores, indicadores de cumplimiento para que la orientación de las políticas públicas del Gobierno, en nuestro caso, en nuestro ámbito, pueda someterse a una evaluación, evaluación cuantitativa, como también comentaba antes el director del ISTAC. Cuando hablamos de datos, no sé si somos conscientes del cambio que vamos a afrontar en los próximos años. Si ustedes analizan ahora, entran en Google, como decía el comisionado, y preguntan por las 10 empresas con mayor capitalización bursátil del mundo, 7 de ellas, nada menos, 7, son empresas que basan su modelo de negocio en ámbito digital, y de hecho una de ellas exclusivamente se basa en datos, porque Apple fabrica hardware, crea un ecosistema, pero Facebook exclusivamente estamos hablando de datos. Bien, son un auténtico ejemplo de cómo los datos pueden maximizarse desde el punto de vista económico, y vaya si han creado valor añadido con los datos, datos de más que muchos de ellos, evidentemente no son suyos. Ahora pensemos en el ámbito de las administraciones públicas. Las administraciones públicas son probablemente el mayor seguro, el mayor genero de datos que existe. Hay estudios por ahí que hablan de que el 90% de los datos existentes actualmente en sistemas informáticos en el mundo, en torno al 90% de esos datos han sido generados en los 2, 3, 4, 5 últimos años. Pero quiero hacerles hincapié del momento en que las administraciones públicas se están datarizando, llevando a nuevos conceptos como el de los territorios inteligentes o como una, digamos, un sistema de medición del impacto de políticas públicas. Si las empresas que hemos reseñado han sido capaces de maximizar el valor económico, yo creo que es una labor incuestionable que las administraciones públicas maximicemos el valor social de esos datos. ¿Para qué? Para que cuando arranquemos un ciclo de políticas públicas, estamos arrancando una nueva legislatura, que partamos de esa evaluación que es necesaria para diagnosticar los problemas, implementar, diseñar políticas públicas, implementarlas y luego someterlas a evaluación, tengamos un auténtico termómetro de la realidad, tanto social como podamos medir el impacto de aquello que estamos haciendo. Hay un gráfico que comentábamos antes que yo creo que vale la pena tener. No sé si puedes ponerlo, no hemos preparado una ponencia ahora, pero sí que yo creo que nos vale muy bien para centrar lo que es la relación entre datos y la gobernanza y el gobierno abierto. Esto es una espiral logarítmica. Las espirales logarítmicas se basan, creo que tienes la matemática en el equipo del comisionado, pero la espiral logarítmica me corregirán igual. Se basa en que el radio se va ampliando en progresión geométrica. Bien, en el centro de esta espiral vemos la palabra datos. ¿Qué nos sirve? Cuando tenemos datos podemos plantear realmente transparencia, porque podemos hacer visibles esos datos. ¿De qué nos sirve hablar de transparencia? Que podemos ya entonces hablar de rendición de cuentas a la ciudadanía, que es realmente el verdadero objetivo de la transparencia. Lograr que la ciudadanía, de que nosotros como poderes públicos, podamos decirle a la ciudadanía lo que estamos haciendo y justificando, porque al fin de acaso somos administradores de una cosa ajena, una cosa de todos, pues justificar el buen fin no solo de la cauda de los públicos, sino realmente de la ejecución de esas políticas públicas. Esa rendición de cuentas no debe quedarse ahí. Debe llevar algo más a la participación, participación de la ciudadanía, sin la cual, lógicamente, no podríamos seguir por esa espiral. Esta espiral nos llevaría a la integridad, porque mayor participación de la ciudadanía legitima las decisiones públicas y las hace más íntegras, en la medida en que están sujetas a la rendición de cuentas. Pero ahí no queda la cosa. Podemos plantearnos colaboración, colaboración ciudadana, colaboración del sistema privado, que pueda aportar valor a todo esto. Esa colaboración, ese feedback que nos da la ciudadanía, nos lleva a un cambio cultural también propio en la administración. Que tengamos en cuenta que seamos cada vez más capaces, hay importancia de por qué se va abriendo, porque cada vez aportamos más valor al ciclo, de asumir todo lo que la ciudadanía nos puede aportar. Y, por último, lógicamente, claro, generar cambios en la sociedad, cambios, obviamente, a mejor, que tenga que ver con una sociedad más abierta, más participativa, más corresponsable de las decisiones que se toman de los poderes públicos, porque, al fin y al cabo, las decisiones de los poderes públicos son decisiones de la ciudadanía, en un Estado, lógicamente, democrático. Esta espiral es de Alberto Ortiz, hay que citar, lógicamente, la fuente de quien la plantea, pero yo creo que inspira muy bien, nos define, o nos pone el acento en el centro, que es en ese momento punto de partida de toda gobernanza pública. Ahí tienen el eje horizontal, lo que sería una visión más externa, la colaboración, la transparencia y la participación ciudadana, y, desde el punto de vista vertical, estaríamos hablando de la integridad, rendición de cuentas y cambio cultural, que es de la propia administración. ¿Cuál es el proyecto que inspira al gobierno? Es, por fin, de una manera metódica, establecer una serie de mecanismos, institucionalizar esa toma de decisiones basada en datos. Eso afecta a todos los niveles. Nivel macro, evidentemente, cuando se habla de política económica, pues podemos hablar de incrementar la renta per cápita de los canarios, pero tenemos que enfocarlo también a nivel micro, a nivel de la eficacia y eficiencia de los propios servicios, a nivel de la medición de la calidad de los servicios públicos. Estamos muy acostumbrados, nosotros, saben que en la medición con serían misaciones públicas, debajo hay cuatro direcciones generales, aparte de la dirección general de transparencia y presión ciudadana, está la dirección general de función pública. Y, constantemente, recibimos una legítima demanda, porque es verdad que durante muchos años hemos visto perder efectivos dentro de las administraciones públicas, y tenemos que afrontar un reto tremendo de relevo generacional en los próximos años, pero hay una demanda continuada de personal. Claro, tenemos que enfocar esa demanda personal dentro de un contexto de relevo generacional, pero también dentro de un contexto de reto de transformación digital. La administración que viene no va a ser la misma que hemos tenido en los últimos años, y tenemos que ser conscientes de ello. Estamos hablando de un momento donde se habla de automatización, se habla de robotización, se habla de inteligencia artificial. Y eso está ahí, eso no es una ficción. Al contrario, está en la base, precisamente, de esas empresas que poníamos como ejemplo, que han sido capaces de maximizar a nivel tecnológico su gestión de los datos, su gestión de los procesos, y nosotros tenemos la responsabilidad dentro del gobierno, dentro de cualquier administración, de maximizar también nuestros procesos, optimizarlos para lograr ser más eficaces y eficientes. Principios de eficacia y eficiencia que están dentro de lo que es el puntispicio de los principios constitucionales de la administración y, por supuesto, de la ejecución del gasto público. Entonces, ¿qué es lo que creo que tenemos que asimilar? Una gestión basada en datos es un elemento fundamental de transparencia para el cumplimiento de los EDE o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esos Objetivos de Desarrollo Sostenible no se podrán llevar a efecto sin que tengamos una participación clara de la ciudadanía. Y para ello, en la participación y colaboración ciudadana, y para ello, lógicamente, es necesario que esa apertura de datos sea efectiva, automática, como hablamos esta mañana, y que implique un mayor valor a la ciudadanía para que podamos generar valor público entre todos. Muchas gracias. Le cedo la palabra al señor comisionado, don Daniel Sedán. Muchas gracias. Buenas tardes en esta ocasión a todos, después de haberles ya comido la oreja durante la mañana varias veces. Yo quería una primera reflexión sobre el objeto del debate, que es relacionar transparencia con rendición de cuentas, y otra, que nos baje de nuevo al suelo, al suelo al que nos habían llevado el debate anterior, mantenido en la ponencia anterior, y al suelo del dato, porque hemos hablado mucho esta mañana de transparencia, y esta tarde parece que el simple hablar del título de las ponencias y las preocupaciones de los ponentes, y ahora también de Alejandro, ha sido, digamos, el tratamiento del dato. Respecto a la transparencia y rendición de cuentas, nosotros el año pasado, en el informe, y por primera vez, hicimos una extracción de datos del millón y medio del que les hablaba antes José María, exclusivamente dedicada a cómo las administraciones informaban de sus planes y programas. ¿Y por qué? Porque, evidentemente, planes y programas es una de las obligaciones de todas las leyes de transparencia de España, la básica, y todas las autonómicas dicen si es usted una administración, deberá publicar planes y programas. Y eso lo dicen de forma universal. Pero en ninguna ley dicen, en general, que hay que hacer planes y programas. Por lo tanto, siempre lo hemos dicho, en sesiones como esta, cuando hemos peregrinado por todas las islas, en esta sala o en Gran Canaria o en todas las islas menores, por las que hemos pasado siempre, que, curiosamente, con la ley estrictamente en la mano, uno cumple con la transparencia diciendo que no tiene planes y programas, porque está diciendo la verdad. Si no tienes planes y programas, tú dices, no tengo planes y programas, estás siendo transparente, puntúas al máximo en el contenido de ese ítem y evidencias que la transparencia, pues bueno, no es en sí mismo una panacea, digamos, para las administraciones, porque diciendo la verdad, no estás cambiando nada. En parte, ¿por qué esto es así? Porque no hay una, digamos, los comportamientos, digamos, del electorado, etcétera, etcétera, no penalizan, no entro si es bueno o es malo, no penalizan a aquellos que no manejan planes y programas para trabajar, sino simplemente le dicen, mire, yo entro en una administración, empiezo a hacer lo que buenamente creo, más o menos lo prefiguro en un presupuesto, pero puedo acabar la legislatura sin tener que rendir cuentas, porque si nunca dije qué iba a hacer, ¿qué cuentas me pueden pedir? Están los problemas electorales, pero si cuando se llega a las administraciones no se convierten en lo que ya algunos avanzados de la rendición de cuentas, están en lo que yo llamo leyes de transparencia de tercera generación, conectando la transparencia con la rendición de cuentas y obligando, por lo tanto, a la administración propia a organizarse por planes y programas, le están diciendo, cuando usted empieza una legislatura, usted en los tres millones de meses hace un plan de mandato, haciendo un plan de mandato que se desarrolla mediante planes y programas, al cabo del tiempo, usted tiene que estar constantemente evaluándose y al final diciendo, mira, de lo que dije que iba a hacer, hice esto, esto es la rendición de cuentas, es un salto cualitativo en la transparencia y ese es un camino que estoy seguro que se recorrerá unos antes que otros, los que entiendan que es una herramienta, que la transparencia no es solamente una herramienta legal que hay que cumplir y encima hay unos señores un poco coñazos que cada año les exigen que rellenen los cuestionarios y que por lo tanto incrementen la burocracia o el papeleo, sino que lo entiendan como una posibilidad de mejorar la gobernanza precisamente de esa manera, convirtiendo las obligaciones de transparencia en un cuadro de mando de su propia organización y haciendo que se cumplan las previsiones, entonces seguramente habremos dado un salto cualitativo en el uso o el disfrute o la maximización de la transparencia. Esa es la reflexión que quería hacerles porque este año no lo hemos puesto en el informe, entre otras cosas, porque tenemos, yo siempre invito a la gente a leerlo, siendo conscientes de que es un poco hablar un poco del desierto porque entiendo que es un informe muy grueso, muy denso, pero es lo que nos sirve la ley. No nos obliga a hacer un pequeño panfleto o un pequeño resumen, nos obliga a analizar las 340 entidades canarias y aplicarles, diríamos, la misma medida todas. Entonces, estamos obligados a hacer lo que hacemos. Pero de dos millones de datos que esta mañana les hablaba a José María que tenemos ya en nuestra base de datos de este año y del millón y medio de datos del anterior, al abrirlo para que cada cual pueda mirar cómo funcionan cada administración, cuántos planes tiene, si declara tener planes, si los tiene, si realmente los evalúa o no los evalúa, estaremos empezando a poner piedrecitas en el camino para una cosa que es el cambio cultural. Esto no ocurre porque una ley lo haga. Ocurre porque algunos más avanzados pioneros en las administraciones empiezan, otro el mundo les sigue porque entienden que tiene efectos positivos y eso se va generalizando. Esa esta reflexión quería un poco volver, también en función de lo que decía el presidente, a tratar de prolongar el debate, volviendo a una de las cuestiones que ha salido aquí esta tarde, que es, referidos al dato, el propio director del ISTAG ha comentado que hay demasiadas estructuras de datos en los propios gobiernos, no solamente en el gobierno de Canarias, sino en general las administraciones, y que no se aprovechan. Es decir, hay mucho dato, muy disperso, una riqueza potencial importante, pero que no se aprovecha. Nosotros realmente esto lo venimos diciendo en el informe prácticamente todos los años. Realmente dedicamos una de las conclusiones a decir algo de esto. Y me van a permitir que al menos lea media de esa conclusión. Decimos que antes de la ley de transparencia ya existían muchos sistemas de información previos a la ley, desde la que se podía obtener información general de los servicios públicos canarios y de gestión de determinados trámites. El servicio de información al ciudadano ponía a disposición de los ciudadanos un conjunto de actividades, la Oficina Canaria de Información y Atención Ciudadana, la Red de Atención Ciudadana del 060, el Sistema de Información Territorial de Canarias, el Sistema de Información Ambiental de Canarias y SIGMAG, y cubriendo todo esto, lo que yo llamo la Red Intermedia de Información, que son los gabinetes de prensa. Que es información mediada, porque los gabinetes de prensa solamente sueltan, digamos, un filtro generalmente, yo he estado muchos años trabajando en ellos y sé cómo funcionan, de la información positiva de la Administración. Entonces, este conjunto enorme de sistemas de información operando en la sociedad, lo que produce es un esfuerzo. Cuando nos quejamos, es que no tenemos medios, es que tenemos muchos medios operando en diferentes escenarios y haciendo diferentes capas de información, pero hasta ahora el reto, lo ha expresado el director del ISTAC, lo ha expresado también Alejandro, es cómo todo eso integrarlo y constituir portales integrados de datos que realmente les sirvan a ustedes, a ustedes funcionarios para mejorar el servicio público y a cualquiera que quiera utilizarlos, pues bueno, para extraer petróleo de los datos, como ocurre. Entonces, desde ese punto de vista, creo que un avance, y ahí me gustaría también su opinión, porque nosotros aprovechamos estas reuniones también para tener feedback, nosotros para hablar ya tenemos el informe, para hablar ya tenemos la web, si nos quieren leer, pero no siempre tenemos ocasión de escucharles. Uno de los retos que ahora tienen todas las administraciones en su listado de cuestiones pendientes es cómo a todas las obligaciones legales que las leyes les van incrementando cada año y cómo añaden ahora el tema de la protección de datos, porque salió una ley hace cinco años que decía usted tiene que transparentar y ahora ha salido hace dos otra que transpone a la legislación europea y dice sí, usted es transparente, pero cuidado con todas estas cosas. Y por lo tanto, sobre todo en las administraciones pequeñas, tenemos el peligro de volver a crear estructuras que trabajan los datos, unos para transparentarlo, otros para protegerlo y volver a crear burocracia, diríamos que manosea o maneja el dato, pero no siempre lo maneja con eficiencia y con economía, porque sería un poco absurdo en las administraciones pequeñas tener gente, tener datos, tener unos señores para manejarlos, para protegerlos y otros señores o señoras para otorgarlos. Entonces, creo que es una buena reflexión y una buena recomendación, creo yo, y si no, este es el momento para debatir, que en las organizaciones procuren que el protector del dato y el transparentador del dato a ser posible estén en la misma oficina, como por ejemplo, es una práctica ya extendida, por ejemplo, en la Administración Central. No se les ha ocurrido dentro de las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios crear oficinas separadas para protección de datos y transparencia. Generalmente, son cuestiones que van de la mano y que, sobre todo, en administraciones pequeñas y medianas, como las que aquí están representadas, que están más que el propio Gobierno, creo que es un elemento de interés. Y yo estas dos reflexiones quería dejarles y, como decía el presidente, abrir la oportunidad de que, sobre todo, aprovechando que aquí está el Gobierno, que aquí está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y un pequeñito órgano de control, porque ni siquiera quiero llamar mi micropoder, sino un pequeñito órgano de control, pues tengan oportunidad de sugerirnos, criticarnos o increparnos decir lo que quieran. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. Yo voy a aprovecharme y les voy a robar exactamente cuatro o tres minutos porque quería aprovechar el foro para simplemente aportar una reflexión. Quienes me conocen saben que soy jurista de formación y en mi última etapa profesional he estado, digamos, andando un camino que es nuevo en España, que es el mundo del compliance, que supongo que les suena, el mundo de los oficiales de cumplimiento, de la cultura del cumplimiento normativo. Saben que rápidamente en el año 2010 cambia la legislación española, cambia el Código Penal, se cambia un artículo del Código Penal, que es el artículo 31 bis del Código Penal y acaba con miles de años de cultura jurídica clásica en nuestro país, que somos pocos herederos de la cultura jurídica latina, según el principio, según el cual las personas jurídicas no podían delinquir. Societas delincueren non potes, que es, digamos, el latinazgo que todos nos aprendimos. Bueno, esto cambia, en el 31 bis modifica todo esto, extiende la responsabilidad penal a las personas jurídicas en una serie de impuestos, no voy a extender, con una cuestión que introduce también el legislador, que dice, oiga, las sociedades pueden delinquir, pero si comprobamos que usted, o usted puede demostrar que tiene un programa de cumplimiento lo suficientemente eficaz como para prevenir la comisión de actividades delictivas, bueno, pues, aunque el delito se haya cometido por una de las personas que tiene la capacidad de vincular a la sociedad en su actividad desde el punto de vista penal, pero si usted acredita esto, quede usted exento de responsabilidad penal. Bueno, esto que parece algo alejado de, o teóricamente alejado del mundo de la transparencia y de las administraciones públicas, no lo es tanto. ¿Por qué? Y aprovecho, aprovecho el foro este, de la mejor manera posible, porque al final este es un mundo que se va abriendo camino, es un mundo que forma parte más de la cultura anglosajona, el tema del compliance, del cumplimiento normativo, de la introducción en la empresa privada, en las sociedades privadas de programas de cumplimiento, de protocolos de cumplimiento, de la figura de un vigilante que prevenga, digamos, las conductas delictivas, pero es un concepto que se extiende ya a la administración pública desde el punto de vista no penal, porque obviamente estamos en otro mundo, hay unas responsabilidades penales para quienes en el ámbito público realicen determinadas actividades que son susceptibles de ser calificadas de delito, pero no una responsabilidad penal de la administración, porque no existe desde el punto de vista del código penal del 31B. Pero sí que hay una cultura, lo que se denomina el soft law, es decir, la capacidad, digamos, una cultura de ir introduciendo a través de propia normativa interna, digamos, criterios y protocolos de cumplimiento normativo donde sí que la transparencia tiene un papel importante que jugar, es decir, en esos protocolos, en esos, digamos, planes que las administraciones públicas tienen que ir o que cada vez más van a ir implantando al margen de los controles de la ley de contratos de administraciones públicas, de todos, digamos, los controles que tiene, están reguladísimos en toda la normativa administrativa, pero además de esto se va a ir avanzando en esta cultura del cumplimiento, el soft law que las administraciones públicas van a terminar andando ese camino y donde la transparencia va a formar parte muy importante de ese concepto. Por tanto, lo digo porque supongo que hay muchos profesionales del mundo de la transparencia sentados hoy aquí, algunos con formación jurídica o casi todos y se los, digamos, se los transmito porque en este mundo del compliance que se abre también camino en nuestro país, ya llevo algunos años, esto es, digamos, el siguiente paso y donde la transparencia va a jugar, obviamente, un papel fundamental en este mundo del cumplimiento del compliance con las administraciones públicas. Ustedes perdonen, son cuatro minutos exactos, pero no podía dejar pasar la ocasión de estar delante de ustedes y transmitirles esto. A partir de ahora, pues abrimos un debate, si les parece, levantan la mano y les vamos, si les parece, digan su nombre. Ya supongo que se conocen todos porque llegan aquí toda la tarde, pero simplemente por protocolo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, aprovecho que están aquí los tres. Mi nombre es Ayose, vengo de Puerto Aventura, del Parque Tecnológico, antes que incluso hice alguna preguntita. Iba, sobre todo, a comentar el tema de los datos, ¿no? Que a día de hoy, yo en el trabajo, en el día a día, he observado que existe una ineficiencia a la hora de publicar, por ejemplo. Cuando hablamos de contratación, tenemos la plataforma de contratos del sector público, en el cual, pues a día de hoy estamos obligados a publicar ahí. Pero es que a su vez la ley te dice, ¿debo usted publicar en el registro público de contratos? Que depende del MINAP y tienes que también publicar los datos, que por cierto, la plataforma también está un poco obsoleta y te obliga a poner una serie de datos que a veces no tienen mucho sentido. Pero es que a su vez vamos a la relación anual de contratos y tenemos que entrar en el portal de rendición de cuentas y publicar los mismos datos, también la relación anual de contratos y cuando aquellos que superen cierto límite enviar un extracto del expediente. Al final, toda la misma información, vienes a duplicar, a triplicar y si luego encima nos piden del comisionado de transparencia que publiquemos aquellos contratos que estén desiertos, aunque pongamos que son desiertos, pues hablamos de esos datos y de esa ineficiencia que yo creo que se podría mejorar desde mi humilde punto de vista. Y con respecto al compliance penal, estoy completamente de acuerdo, de hecho el parquetonológico está trabajando en el compliance penal, tenemos un canal ético para que cualquiera que vea alguna infracción lo pueda denunciar, tenemos un compliance officer y estamos ahí trabajando porque pensamos que también es la nueva línea para seguir avanzando, con un código de buenas prácticas y todo lo demás. Gracias. Yo sobre esto totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Ayose, pero es que creo que antes de hablar de gobernanza basada en datos, lo primero que hay que pensar es un gobierno del dato, en el sentido de que tengamos bien definido, bien parametrizado toda la información, porque si no, obviamente, no es tratable y no es explotable y de nada nos sirve tener muchos datos en un data lake, en un sitio, en un lugar donde almacenemos en materia la información de manera bruta, si luego no la podemos explotar. Pero es que además en los últimos años hemos tenido una cierta histéresis un poco en el sentido de publicar y claro, la transparencia ha llegado con valor, lo hemos abrazado y es verdad que lo hemos abrazado con tantas ganas que no hemos reflexionado muy bien sobre lo que suponía la transparencia. Esta mañana también se hablaba de la transparencia algún día desaparecerá como unidades, ¿no? Pues quizá, quizá acabemos sustituyendo dentro de unos años, esto es una opinión muy personal, las unidades de transparencia por unidades de gestión del dato. puede ser, ¿vale? Porque al fin y al cabo la transparencia, veíamos la espiral antes, estamos hablando de algo que tiene mucho que ver con la cultura, con la cultura de la administración, la cultura de los servidores públicos, de los gobernantes, pero también con la cultura de los ciudadanos, esa mutua exigencia de responsabilidades y de obtención de información. La práctica, y aterrizando, es que en el ámbito además económico, sobre todo de las entidades locales, lo han sufrido de manera exagerada. Audiencias de cuentas, Ministerio de Hacienda, por cierto, ya desde el año hace un año tenemos la competencia sobre tutela financiera, algo que tenemos que desarrollar, intentaremos en la medida que tenemos esa responsabilidad en el gobierno, que esa rendición de ese suministro de información al gobierno de Canarias en este caso sea lo más eficiente posible, esté coordinada y por supuesto todas las obligaciones de transparencia, que además muchas veces, y el comisionado lo explicará mejor, a veces no es exactamente la misma información, no es que dupliquemos, es que a lo mejor hay determinados matices. ¿A qué ello nos conduce? A que seguramente tenemos que hacer una reflexión sobre la normativa que tenemos para afinarla, pues yo creo que ha cumplido un gran papel, tenemos la cultura implantada de transparencia, pero tenemos que mejorarla, mejorarla para hacerla efectivamente eficiente, porque desde luego si el objetivo es tener una unidad que sea manual de tratamiento manual de datos, pues lógicamente ni nos va a servir ni para rendir cuentas de manera eficaz, eficiente, y desde luego lo que genera es desviar recursos hacia algo que debería ser más o menos automático, si tú, esto por eso va unido a la administración electrónica, si tienes una buena administración electrónica, publicar es una cuestión de un día. Muy bien, ¿más preguntas? Buenas, mi nombre es Ángel Yuste, soy abogado, también un poco ahora delegado de protección de datos, por eso voy al dato y al dato personal, un poco, bueno, los datos por sí mismos no son malos, como bien decía, ¿no? Y el problema es que un dato sí puede ser malo en cuanto se, la compra de un vehículo en sí mismo o cuántos vehículos se compran, es un dato que, bien manejado, pues puede sacar conclusiones. Ahora, quien compra el vehículo indudablemente puede dar capacidad económica y puede ser llevado de mal manera. Alí lo que decía el presidente también, en la cultura de la protección de datos ahora se está por la responsabilidad proactiva. Ahora no tenemos limitaciones tratando datos, tenemos que saber y reglamentar un poco cómo conjugar esa protección de datos con la transparencia, por eso debe de ir unido, ¿no? Y un poco la reflexión y un poco al hilo de cómo quedé en la charla anterior, casi pedirle al comisionado que también uno de los ítems que tendrían que figurar sería cómo las administraciones públicas cumplen con la protección de datos. Creo que es un ítem más, ya está el registro de actividades, donde está la base legitimadora, pero creo que por ahí debe de ir también el futuro, también el futuro de la transparencia, porque el ciudadano realmente es muy celoso de sus datos, sobre todo con la administración, no es tan celoso cuando se da de alta en Facebook, donde firma el consentimiento, pero cuando da la administración indudablemente no es el mismo juego, no es el mismo rol, entonces ahí se lo dejo, creo que el futuro tiene que ir un poco por ahí, ir profundizando porque hay marco normativo e incluso, ¿por qué no decirlo?, cumpliendo yo voy a la página del comisionado de transparencia, la página del Parlamento y por ejemplo la política de privacidad no la veo, no tienen nombrado delegado de protección de datos, me parece, no hay política de privacidad en la página del comisionado, si están exigiendo que cumplamos la normativa, vamos a mirarnos y vamos a empezar por ahí, es un poco reflexión y perdonen que sea un poco inquisitivo. Sí, no, no, tiene toda razón. Muy bien, estamos repartiendo unas tarjetas que las teníamos que haber repartido antes, pero nos hemos despistado un poco para hacer un poquito más ágil las preguntas, nos las hacen llegar a la mesa y las vamos respondiendo, si quieres. Sí, yo le quería comentar un par de cosas respecto, coincidimos en, es la misma reflexión que yo le hacía al principio, creo que es bueno que coincidan en protección de datos y transparencia en la misma unidad orgánica de cualquier organización y así nosotros casi siempre lo hemos defendido, pero bueno, tenemos tanto trabajo para los medios que tenemos que no nos, digamos, aplicamos el principio aquel de zapatea tus zapatos, reflexionamos en foros como este, pero desde luego no estamos llamando a ninguna puerta a decir, queremos proteger los datos nosotros porque ya bastante tenemos con tratar de abrir los datos al que no nos tiene. respecto a la crítica razonable que nos hace y es cierto, pero también le puedo decir otra cosa, le animo a que analice nuestra página y nos lo diga o presente una queja si encuentra que hay algún dato personal en esa página. Anonimizamos absolutamente todas las quejas y reclamaciones que nos presentan y por lo tanto es cierto que no está en nuestra prioridad gastarnos tres o cuatro mil euros al año que son públicos porque no le digo que no nos tengamos que gastar lo haremos pero somos tan pequeños tenemos tan controlada la información que nosotros compartimos no somos la Consejería de Hacienda ni el Gobierno de Canarias ni siquiera el Parlamento somos un aparato pequeño que trata datos abstractos muy pocos personales prácticamente los de los reclamantes y los reclamantes nunca aparecen por lo tanto es una preocupación pero es de las preocupaciones esas que uno tiene en el pendiente de hacer alguna día y no las hace con esto no quiero disculparme porque he empezado diciéndole que tiene toda la razón hay una pregunta una de las tarjetas de Dolores Cabrera que dice si no la leo bien que me lo que me lo diga ¿cómo va a influir el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en la evaluación de transparencia? no sé quién quiere contestar lo primero es que creo que lo que tenemos que entender por qué la transparencia es un valor dentro de los objetivos de desarrollo sostenible yo les voy a leer para que a lo mejor quien no sepa lo que es los objetivos de desarrollo sostenible pero no tenga los tenga a mano no se haya detenido a mirarlo que el objetivo número 16 dice lo siguiente promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces responsables e inclusivas a todos los niveles evidentemente una institución cuando estamos hablando de fortaleza institucional una institución sin transparencia no es una institución eficaz responsable sobre todo y desde luego tampoco puede considerarse como inclusiva la transparencia por tanto influye directamente en ese objetivo número 16 los objetivos de desarrollo sostenible no son interaccionados pero en este se ve claramente que cualquier administración pública tiene que forzamente rendir cuentas de su actuación y eso no se hace como vimos antes sin la transparencia lógicamente no hay en el listado de indicadores de la ley de transparencia nada que nos hable de los objetivos de desarrollo sostenible y otras cosas porque cuando fue desarrollada pues estaban precisamente en ese ámbito es el año pasado cuando el gobierno del estado pone en marcha el plan nacional de cumplimientos de objetivos de desarrollo sostenible y nosotros estamos en la hoja de ruta para la una hoja de ruta además que ha sido liderada desde el minuto uno por el presidente del gobierno para la generación de la agenda canaria de desarrollo sostenible yo no puedo concebir sinceramente que ninguno de los objetivos de nuestras metas como objetivos como organización pública no se puede enganchar con un objetivo de desarrollo sostenible si eso yo creo que de esa manera la transparencia ya de por sí está coayuvando al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y lógicamente debe en los indicadores de evaluación en los programas que hablamos ahora definirse de una manera clara cada línea de acción gubernamental cada línea de acción de la administración en qué medida contribuyan al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible que evidentemente son 17 y abarcan muchos aspectos que en el ámbito sobre todo local quedan claramente vinculados a concretas áreas de gobierno de cualquier de cualquier ayuntamiento o cualquier cualquier cabildo una pregunta más no bueno pues damos por concluida la jornada volver a felicitar al al comisionado gracias a los asistentes gracias al señor viceconsejero y levantamos la sesión muy bien aplausos gracias aplausos gracias aplausos aplausos gracias a los asistentes a los asistentes